Si pudieras viajar de un lado a otro a través del tiempo, ¿a dónde irías? ¿Qué harías? ¿Con quién hablarías? Vengo del futuro. ¿Qué fue lo que dijiste? Te voy a ser sincero, si yo tuviese el poder de viajar en el tiempo, lo haría para prevenir un apocalipsis o solo salvar la vida de una persona. Aún así, creo que todos tenemos algo en común, y es que cuando viajas en el tiempo, existe una gran posibilidad de cambiar el futuro si interfieres mucho en el pasado. Igualmente si viajas al futuro. Eso podemos verlo representado en la película del Efecto Mariposa, también en estas muy buenas series de viajes en el tiempo disponibles en Netflix. Recuerda que si quieres más recomendaciones de este tipo, lo único que debes hacer es dejar tu poderoso like, suscribirte en el botón rojo y esperar la parte 2. Sin más que decir, comencemos. My Only Love Sam La joven que ves en pantalla es una estrella muy arrogante. La chica tiene la costumbre de clasificar a las personas por la cantidad de dinero que poseen. Un día, por cosas del destino y para darle quizá una enseñanza, viaja al pasado, específicamente a la era de Yosun. Allí conoce a este joven. Él es un muchacho que le encanta el dinero y haría cualquier cosa para ganarlo. Sin embargo, él tiene un punto débil. Le gusta brindar ayuda a las personas débiles e indefensas. This is the Legend of Tomorrow Spin-off de las series Arrow y Flash El hombre que ves en pantalla es un viajero del tiempo. Por lo mismo logró ver el futuro. Pero lo que allí vio no es algo muy bonito que digamos. Así que decide, en un acto desesperado, tratar de evitar ese futuro en su presente. Reuniendo a un dispar de grupo de superhéroes y villanos para enfrentar la terrible amenaza que se avecina a nuestro hermoso planeta. Una vez más. Aquí se nos cuenta la historia de Jude Dan, líder y vocalista de su banda One More Time. Un grupo musical que hasta el momento ha sido independiente. A pesar de tocar buena música, la popularidad de la banda va en descenso, al igual que sus ingresos monetarios. Por lo que deben firmar un contrato con un sello musical. Tratando de adaptarse a esta nueva forma de trabajo y de vida, nuestro protagonista se ve inmerso en un evento un tanto confuso donde es llevado al pasado. Justo cuando terminó con su primer amor, así que estando allí, decide recuperarla para cambiar otra vez su destino. Viajeros Una modesta pero eficiente serie de ciencia ficción versión Viajes en el Tiempo. En el que un grupo de crononautas de un siglo diferente al actual aparecen en nuestra época con la misión de evitar una serie de acontecimientos que convirtieron su futuro en un mundo post apocalíptico. Ellos tratan de no interferir con la humanidad actual, ya que vienen de otro tiempo. Por lo mismo, tratan de pasar desapercibidos. Y para ello tienen una técnica. Transfieren sus conciencias a personas que están a punto de fallecer. The Umbrella Academy Aquí veremos una familia de funcionales superhéroes que trabajan para averiguar la misteriosa eliminación de su padre. Mientras investigan, tendrán que lidiar con las personalidades y habilidades tan dispares que poseen cada uno de ellos. Los miembros de este grupo especial de superhéroes fue adoptado por el inventor Reginald Horwitz cuando salió a la luz la noticia de 43 mujeres embarazadas que misteriosamente daban a luz el mismo día de su embarazo. Años después, estos superhéroes se volvieron famosos y se separaron. Ahora los hermanos se reúnen de nuevo por la eliminación de su padre. Outlander Serie basada en las novelas de Diana Gabaldón Año 1940 Esta enfermera de la Segunda Guerra Mundial decide un día visitar unas misteriosas piedras druidas. Sin más ni menos, estas la arrastraron al año 1743. Es un mundo definitivamente desconocido y extraño para nuestra protagonista. Inmediatamente, la mujer se ve amenazada, por eso decide casarse con este joven guerrero escocés quien es bastante caballeroso y romántico. A partir de ese momento, nuestra protagonista comienza un pasional triángulo entre dos hombres muy diferentes con dos vidas irreconciliables. MUNECA RUSA Ha habido muchas series que han tomado el concepto de quedar atrapado en el tiempo y lo han utilizado para crear una trama intrincada y detallada. Sin embargo, ninguna de esas series han funcionado tan bien como Russian Doll. Aquí se nos cuentan las aventuras de Nadia, quien repite una y otra vez la misma noche en la ciudad de Nueva York. La mujer está atrapada en un misterioso bucle en el que asiste a una fiesta y fallece esa misma noche para despertar al día siguiente totalmente ilesa. Y la pregunta es, ¿tendrá Nadia que encontrar la mejor versión de sí misma? ¿Cuántas vidas tiene que salvar para que el karma acepte sus buenas obras? ¿Aprenderá también a tocar el piano y a esculpir el hielo con una motosierra? DESAPARECIDO Desaparecido es una serie live action del famoso anime del mismo nombre. El joven que ves en pantalla tiene un superpoder. Y es que a veces sufre saltos temporales hacia el pasado reciente cuando va a haber una catástrofe. El punto de inflexión sucede cuando el joven es injustamente acusado de un crimen que no ha cometido. Desde ese momento tendrá que enfrentarse a los fantasmas de su pasado para solucionar el presente. Cambiando su pasividad por actuación enloquecida tomando decisiones radicales en momentos desesperados. Dark La distinción entre pasado, presente y futuro no es más que una ilusión. Dark es una serie original de Netflix del género de thriller de misterio con toque de fantasía sobrenatural. Ambientada en la Alemania contemporánea, la serie gira alrededor de la desaparición de dos niños en Wyden. Todo el pueblo busca a los pequeños hasta llegar al punto donde la situación se convierte más en una experiencia sobrenatural. Y parece ser que todo se relaciona con los inexplicables sucesos que ocurrieron en el año 1986. Esta misteriosa desaparición sacará a la luz el pasado y los secretos de cuatro familias que descubren que están conectadas. Vengo del futuro. ¿Qué fue lo que dijiste? Signal Como siempre, me gusta dejar en mis recomendaciones series coreanas para aquellos amantes del cine asiático. Te apuesto a que sería mucho más fácil resolver crímenes no resueltos cuando agentes del pasado y el futuro se comunican entre sí. Y si no me crees, pregúntaselo a estos agentes. Ellos se comunican vía walkie-talkie para resolver casos que quedaron inconclusos desde hace mucho tiempo. Esta serie tiene una excelente actuación. Una trama y una historia excelente. Muchos espectadores también han declarado que la serie es tan asombrosa que Hollywood podría aprender un par de cosas de ella. Ahora ya tú conoces cuáles son las mejores series de viajes en el tiempo disponibles en Netflix. No me voy sin antes recordarte que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series. Así que anda y echa un vistazo. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte. Hasta mañana. Hasta mañana. Yacular. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.